Hola, buenas tardes. Este vídeo es para aclarar algunas cuestiones que creo que se están confundiendo en relación al tema de la fiesta del sacrificio. Creo que se está confundiendo lo que es la musalla, que es el rezo colectivo que se lleva a cabo el día de Leite, con lo que es la celebración de la fiesta propiamente. Nosotros consideramos que, igual que no se ha celebrado esa musalla, ese rezo colectivo y público al que acuden masivamente los ceutíes musulmanes el día de Leite, al igual que no se celebró después de la finalización del ramadán, creo que no habría impedimento en que no se celebrase ahora. Pero otra cosa es el sacrificio en sí, que se realiza por parte de cada unidad familiar. Es una celebración privada y familiar. Por lo tanto, entendemos que sí que se podría llevar a cabo. Las personas que tienen que sacrificarlo en carpas, entendemos que también es perfectamente factible aumentando el número de las carpas que hay en la ciudad. Se pueden incluso llegar a duplicar si es necesario, porque la ciudad cuenta con los fondos económicos para ello. Por lo tanto, en ese sentido entendemos que lo que no hay es voluntad. Igual que nos ha parecido una falta de respeto absoluta a la comunidad musulmana en no hablar con sus representantes antes de trasladar la decisión que parece ser que ya está tomada por parte de la ciudad. Y en relación a las personas que desgraciadamente pasan una mala situación económica, pero no es solamente ahora, sino que ahora por el coronavirus ha aumentado, se nota más, se nota en algunas familias especialmente, pero desgraciadamente no olvidemos que en nuestra ciudad todos los años hay muchas personas que lo pasan mal en esta fiesta del sacrificio, al igual que son muchísimos los ceutíes que se vuelcan en ayudar a sus vecinos y a sus vecinas para que no les falte esa celebración ese día. Por lo tanto, a mí me gustaría que nos explicasen, especialmente el señor Vivas, que es el que toma las decisiones, cuál es el motivo para que el 31 de julio no se celebre la fiesta del sacrificio en el ámbito, como digo, estrictamente familiar y privado, y sin embargo, sí puedo realizar cualquier celebración, por ejemplo, una boda, y invitar hasta 300 personas. Creo que no existe ningún tipo de argumento ni objetivo, ni legal, ni sanitario que lo impida. Es más, si existiera, en la ciudad hermana de Melilla, por ejemplo, no se celebraría y sí se va a celebrar. Por lo tanto, estos son los argumentos en los que nosotros nos basamos para considerar que lo que se está haciendo por parte del señor Vivas, a través del responsable del área de sanidad, es eliminar de un plumazo la celebración de una fiesta que es estrictamente privada y familiar, y pretenden confundir a la opinión pública, asimilándola a cualquier otro tipo de celebración pública, porque no lo es.